Buenas noches, ¿cómo están? Que Dios les bendiga, les guarde. Estamos aquí desde la comunidad de Veracruz, en Iquitos Desamparados, dándole juguetes a los niños de la comunidad. Y doña Lona, haga entrega de los juguetes. Bueno, nombre mi niño, feliz Navidad. Gracias a la asociación. Muchas gracias a la asociación. Muchas gracias a la asociación. Y esto es para el supermercado. Gracias a la asociación por eso. Bueno, que Dios los bendiga. Gracias a la asociación. Gracias a la asociación.